Despertar la tarjeta el papá si se va pa' la calle Si de pronto no hay cena ya nunca va a detallar Tú la descalladita pero se va Y de toda la escuela universita Tiene la mente de alguien yo quiero que me dañe Y si supieras que ella está como pa' comer Como pa' comerla completa Y su mano se le escapó, se le escapó Y se fue pa' la bicicleta Y que ella está como pa' comer, como pa' comerla completa Y su mano se le escapó, se le escapó Y se fue pa' la bicicleta Ya, ya no está como un lugar y pa' natural Ya no se edita por la noche, salí y perea No cuido que nadie lo voy a tratar No le importa cuándo va a estar Nena mala la aguacatilla Él mira como lo vacila Ella no es madera pero a mí me respira Yo estoy en la y otro respira Siempre la quiero ver Él mira como lo vacila Ella no es madera pero a mí me respira Yo estoy en la y otro respira Y si supieras que ella está como pa' comer Como pa' comerla completa Y su mano se le escapó, se le escapó Y se fue pa' la bicicleta Y que ella está como pa' comer, como pa' comerla completa Y su mano se le escapó, se le escapó Y se fue pa' la bicicleta Ella está como un barco pa' coleccionar Toda la vez en la que confió y que le hicieron más Ahora mezclan maricón al coro Y se la bailaron, la niña más con los huevos Nunca fue sorprendente, siempre titular Sin notarme la lluvia de la cintura Como dice para solo tiene fichura Su familia da universidad Lo tiene, lo quiere ir a nada Ella sale de noche Vuelva el otro día Con comida de otro Ya sale de noche Es una profesional, su culo pasó la tesis Se arrolla a rezar y nos toca a que si Rey perreo, ella la apreci Siempre que la veo me dice que si Que si nos vamos, que mamos, que mamos Lo desacatamos y ni lo besamos Y rico se siente cuando bailamos Imagínate cuando nos comamos Que pasa, dime mami que pasa Que si así empezamos cuando va a terminar Y si supieras que ella está como vaco Como vaco, como va a comer la bombeta Y a su mano se le escapa, se le escapa Y se fue para la biconteta Y que ella está como vaco, como vaco Como va a comer la bombeta Y a su mano se le escapa, se le escapa Y se fue para la biconteta Slow mic, quiera yo un flex Dale y te Ya, lo te despacio, mami Rucha, je No pongo sin ningún padre Argentina en cada clase Argentina en el otro No pongo sin nada malo No pongo sin nada malo No pongo sin nada malo Porque a veces en el otro ано tanto verde Gracias.